¿Cómo mentir diciendo la verdad? El oscuro arte de engañar sin decir una sola mentira. La gente cree que tener un carrito de hamburguesas es mal negocio, hasta que se enteran de lo que gana este tramposo. Vende como loco y le gana mucho a cada hamburguesa. El sinvergüenza engaña a sus clientes diciéndoles la verdad. Usa un truco conocido como doublespeak, que es el oscuro arte de engañar sin mentir. Lo que te voy a enseñar está mal. Es para que lo conozcas, no para que lo uses. Imagina que tu hermano te pregunta cuánto ganas. Tú no te sientes cómodo compartiendo esta información, pero no quieres ni mentirle, ni parecer grosero y contestar, no te voy a decir. Optas por usar el truco de doublespeak. Tú ganas 100 mil pesos, pero respondes, más de 30 mil, lo cual es verdad. Pero tu respuesta sugiere que ganas 30 y un poquito más. 34, 35, no 100 mil. Guiaste a tu hermano a la conclusión equivocada, diciéndole la verdad. Mira lo que te hacen en McDonald's y no te has dado cuenta. Esta es una cuarto de libra. La gente tiene la idea de que es una hamburguesa con mucha carne, porque McDonald's te engaña diciendo la verdad. Un cuarto de libra suena mucho, pero son 113 gramos, que no es nada. No le pusieron a su hamburguesa 113 gramos, porque nadie la compraría. Le pusieron cuarto de libra, que suena una porción generosa. Fíjate en la magia de mentir diciéndole la verdad.